hola amigos y amigas como están me da mucho gusto saludarlos hoy vamos a hacer un platillo riquísimo que es de avestruz les va a encantar si espero que hagan sus compras en el arca de noe paso va a ser poner un poco de aceite de olivo para ver los ajitos cuatro ajitos ya se lo hice las zanahorias y ahora vamos a poner las cejillas las zanahorias le puse vamos a poner otro poquito de aceite de olivo lo echamos así puré de tomate no hacer jitomate molido con puré de tomate vamos a ir así, sus aceitunas nada más un poquito de pellejincito este vamos a usarlo para después lo ponemos en la olla express